¡Bienvenidos, clientes! ¿Ketchup? ¿Mostaza? ¡Ah, salchichas y panecillos! ¡Todos tiesos! ¡Eh, atentos, ahí viene uno! ¡Sí, tomas las elegidas! ¡Píllanos! ¡Sí! ¡Nos han elegido juntos! ¡Eh, Brenda, tú y yo! Me alegra que Dios haya juntado nuestros coquetes. Nuestro destino es estar unidos. Estamos hechos el uno para el otro. ¡Preparaos, chicos! ¡Es la bomba! ¡Ah, sí! ¡Soy el primero en alcanzar la eternidad! ¡Eh, patata! ¡Eres el más grande, chaval! ¡El corro de la patata comeremos en... ¡Joder, mi piel! ¡Ah, me están arrancando la piel! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué cojones! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Se come a los putos niños! ¡A los putos niños! Así que has descubierto la terrible verdad. Tengo que avisar a todos. Nadie te va a creer. Por lo menos intentarlo. Si no, todo el mundo morirá. Ah, sí, buena idea. Yo soy gilipollas. ¡Salvad vuestros putos culos! ¿Una vez ves esta mierda? Te quedas jodido para siempre. ¡Suerte! ¡A divertirse! ¡Suscríbete al canal! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!